¡Hola! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2 El día de hoy estamos en un nuevo capítulo de batallas Y de hecho esta batalla ya se las tenía prometida desde hace un tiempo Hoy es el día y estoy seguro que va a salir demasiado épica esta batalla ¿Qué digo batalla? Batallas, porque no nada más va a ser una, van a ser varias batallas Y estoy seguro que van a salir muy bien, como siempre ya sabes que si te gustan los videos de Dragon Ball Y quieres que lo subamos más continuamente, que subamos todos los días Dragon Ball por decirlo así Nada más tienes que dejar tu like en la parte de abajo, apoyar con tu like y tu comentario Y si conseguimos muchos likes, mañana mismo tendríamos un nuevo video de batallas de Dragon Ball Así que si quieres más videos de Dragon Ball lo único que tienes que hacer es eso Apoyar con tu like, con tu comentario y si conseguimos suficientes tendremos Dragon Ball Xenoverse todos los días Que de hecho ya estamos a punto de llegar a los mods Faltan unas cuantas batallas, un par de batallas más aquí en Dragon Ball Xenoverse en el original Y ya teniendo todo esto listo, comenzaremos a meterle mods y van a ser batallas demasiado locas ¿Qué batalla tenemos para el día de hoy Epsilon? Cuéntame que me muero de la incertidumbre En las batallas del día de hoy es el turno de Lord Vegito ¡Begito Sama! El dios de los dioses Y seamos realmente sinceros, ¿cuál de estas cucarachas sería digno siquiera de ponérselo enfrente a Lord Vegito? ¡Ninguno! Cualquiera de ellos sería aplastado en un segundo como cucaracha Así que los únicos que se puede considerar dignos serían los dioses Vamos a empezar con Champa Champa, digo, tiene cara chistosa Tiene voz chistosa Tiene cuerpo chistoso Todo en Champa es chistoso Pero eso no quita el hecho de que es un dios de la destrucción Así que confío en que me puede dar un poquito de... Es más, es más, señor Champa Vamos a hacer una apuesta Si yo gano esta pelea Me quedo como dios de la destrucción del universo 6 ¿Qué le parece? ¿Ya está gastándose resistencia tan rápido? No, qué mal, eh Qué mal, señor Champa Es como si no supiera pelear Es casi como si no supiera Como si no supiera que se va a quedar sin resistencia en algún momento Y que le voy a meter una tremenda paliza ¿Qué? ¿Ya? Se cansó ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? Uh, no, pues el que sabe pelear Sabe pelear, eh Lord Champa sabe pelear Se nota que es un dios de la destrucción Pero... Así que tú digas ¿Le va a llegar a Bellito? Pues no No, la verdad no, señor Champa Lo siento Lamento Decepcionarlo Yo sé que usted tenía muchas ganas de ganarme Pero lamento decirle que no es así de fácil No es como decir Peleo contra Bellito y ya Ah, que... ¿Por qué no le atinas, Bellito? Dale Dale No Creo que ese golpe Si es fácil de atinar Pero Champa sabe moverse en el momento exacto Todos los que le he lanzado los he esquivado como si nada ¿Qué caramba le pasa, señor Champa? Póngase las pilas, hombre Póngase las pilas Pues se las está poniendo porque me está metiendo una buena Digo, no es que me esté metiendo una buena Pero... Pero me ha estado esquivando todo lo que le lanzo Así que... De que sabe, sabe, ¿no? De que sabe, sabe Bien Ahí va Ahí va Resistencia rota En 3, 2, 1 ¡Listo! Ahora lo único que nos queda es Darle con la espada ¡Uh! ¡Eso! ¡Ay! No le alcancé a dar el segundo giro ¡Qué mal! ¡Qué mal! Yo esperaba Tenía la ligera esperanza de darle el segundo giro ¡Venga! ¡Venga, señor Champa! ¡Ándele! ¡Ándele! De aquí lo espero ¡Eso! Justo donde lo quería ¡Ay, jole! Se lanzó de la nada Otra vez, venga ¡Eso! ¡Ahí! Justo Justo en ese lugar ¡Oh! ¡Ah! Se lo esquivé Bien Justo en el momento exacto Champa no pudo Champa definitivamente no pudo Señor Champa Felicidades por su retiro Por sus vacaciones Yo me quedo como Dios Destructor del Universo 6 Y la mejor parte de todo Es que como mi transformación no dura mucho tiempo Digo, mi fusión no dura mucho tiempo El Dios va a desaparecer en 3 2 1 ¡Ay, señor Champa! ¿Quién fuera usted, eh? Tan joven Y ya retirado Digo, ¿cuántos años tendrá? ¿Unos 4 millones? ¿O algo así? ¿Quién sabe? Solamente él sabe cuántos años tiene Pero bueno, ya era hora de que se retirara Este es su día de felicidad Ahora nos toca pelear contra Bills Y hay dos Y lo que veo es que este tiene más estadísticas Así que obviamente Vamos a pelear contra este Viruzama ¿Dónde vamos a pelear contra él? En el Universo, sí Espacio-Tierra En su lugar típico Y señor Bills Yo sé que usted es fuerte Usted definitivamente sí me va a dar mucha batalla Y le voy a hacer una apuesta ¿Qué le parece? Si yo lo derroto Me quedo como Dios Destructor del Universo 7 Sí, ya sé que ya le ofrecí la misma a Champa Y que ya soy Dios Destructor del Universo 6 Pero digo, soy tan poderoso Que puedo ser Destructor de todos los Universos Yo podría Con todos los Universos solo No lo sabe, ¿verdad? Usted no lo sabe Yo sé que usted no confía en mí Pero así es Esa es la realidad Voy a cargar un poquito mi kit Vamos a esperar que venga Bien Bien Vamos a darle un combo Este Bills no desperdicia la resistencia Vean que Bills sabe pelear mejor Porque él no desperdicia su resistencia como Champa Bueno, y ahora sí Ahora sí la está desperdiciando Y mucho Y mucho que la está desperdiciando Bills Tengo que aplicarle a usted el Kamehameha final Ahí le quiero aplicar el Kamehameha final Así que voy a hacer lo mejor que pueda Para lograrlo Uy, no Estuvo cerca Estuvo cerquita Estuvo cerquita Pero ahora sí Ahora sí Ahí está No puedo creerlo Tanta sabrosura Ay, no Se me fue Bueno Creo que si le hago Olvídenlo Creo que ya no pude Ahí va Creo que sí Creo que sí al cango Sí, sí alcancé Bien Sí alcancé a aplicársela todavía Vamos a recargar un poco de aquí Se va a lanzar Se va a lanzar Se va a lanzar ¿Cuánto a que se lanza? ¿Cuánto a que se lanza? ¿No? Se quedó parado como estúpido ¿Qué le pasa, señor Bills? No me diga que lo dejé tonto de tanto trancazo Lo dejé De hecho se la partí más fácil que a Que a Champa Se dan cuenta Oh Bien, pero creo que ya se enojó, eh No va a durar mucho tiempo esto No le alcancé a dar con la espada, ok No le alcancé a dar Pero un cojo maestro Podría hacer la diferencia Justo así Adiós Se le acabó, señor Bills Ahora soy el dios destructor Del universo 6 Y del universo 7 A partir de hoy todos se vivirán felices Porque yo no soy de esos Que se la pasan destruyendo Planetas nada más Porque se le pega la gana No Yo soy un dios bondadoso Destructor Pero bondadoso Digo, si destruyo algo Fue sin querer, ¿no? Salí un Kamehameha volando Y no me di cuenta Y destruí algo Pero fue sin querer ¿Qué podrán pensar ustedes? ¿Epsilon? Eso es trampa Tú eres una fusión Champa y Bills Son unos solos Si ellos dos se fusionaran Te partirían el hocico Y yo les responderé a ustedes Sí La verdad es que sí Si ellos dos se fusionaran No habría quien los pudiera detener Pero bueno Vamos a pelear con una fusión Para ver qué tal nos va Este sería el combate decisivo El combate final El combate que no pudo terminar Realmente Porque en el anime Nada más vimos a Vegito Pelear durante unos cuantos segundos Y se destransformó Así que no nos queda más que Terminar la batalla Que quedó inconclusa En el anime Zamasu Zamasu fusionado Amigo mío Lo siento Pero hoy es tu día de morir Hoy Se te acaba la suerte Hoy se te termina Se te termina Vamos Eso Qué buena Qué buena patada Le metió ahí Esa no me la esperaba Ni siquiera sabía Cómo hacer esa patada Pero la saqué sin querer Oh Me agarró de una pata Y me la está extra Me está estrangulando mi pata Vas a ver Le voy a hablar A la sociedad protectora de patas Eso Bien Bien cubierto eso Bien cubierto ese golpe Ahí va Ay Porque siempre me esquivan Ese puñetazo Caray Que no ven que yo lo quiero Ándele Por fin Vaya Vaya Hasta que atinas ese puñetazo Hasta que por fin lo atinas Vamos Una espada de estas Una Ok la fregada Ay no No Eso estuvo cerca Si no me desprotegía de ahí Crecpa es que me rompía Uy Bien Bien Ese rayo quedó evadido Justo ahora Voy a recargar mi ki Porque le quiero aplicar también El Kamehameha final La verdad La verdad Tengo muchas ganas De aplicarle el Kamehameha final Ya Te Te cargó Te cargó Zamasu No sabes No sabes que te acaba de cargar No No sabes Híjole Desgraciado Se desaparece bien Se sabe desaparecer justo En el momento preciso Pero Puede que Eso no le salve la vida Ahí va Ahí va Ahí va Bien Perfecto No Ya valiste Valiste para siempre Adiós Kamehameha final No se lo atiné Me lleva la que me trajo No pues ya valió entonces Ahí le va Una espadita de estas Uy Ataque rompedor Bien La batalla no va a quedar inconclusa La batalla no se va a quedar así Me está dando con todo Se nota que si se enojó ¿No? Se lo toma muy personal El Zamasu Ey Te lo tomas muy personal Zamasu Nada de esto es personal Hombre Nada más es una batalla Que quedó inconclusa Y ya ¿Por qué te enojas? Y murió Y como siempre Cuando Zamasu fusionado muere Se avienta su grito El grito más varonil Que puede existir ¡Aaah! ¡No! ¡Me duele! Adiós Zamasu Me saludas a Freezer ¿Sí? ¿No? Freezer está en el infierno De la tierra Zamasu técnicamente También estaría en el infierno No De hecho Zamasu ya no existe Porque destruyó Zeno-sama Todo el universo Así que ¡Ja ja! Pobre infeliz Ni al infierno se fue Él simplemente dejó de existir ¡Qué triste! ¿No? Lord Vegito El único E inigualable Definitivamente Valió la pena Estar en primera fila En esas batallas ¿Sí? Ustedes no lo saben Pero había un montón de público ahí De hecho Los boletos Se vendieron como en 4 millones de cenis ¿Me gasté todos mis ahorros? Bueno no Todavía me quedan 5 millones de cenis Estuvo caro el boleto Pero valió cada centavo Porque esas batallas Estuvieron épicas Todo sea Por ver Pelear A Lord Vegito Hasta aquí Voy a dejar el video del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Como siempre Ya saben que pueden dejar su like Aquí en la parte de abajo Y entre más likes consigamos Más rápido subimos otro video de batalla Si quieres que mañana mismo Haya otro nuevo video Pues no dudes en dejar tu like Y si conseguimos muchos likes Mañana mismo tendríamos un nuevo video de batalla Yo por ahora me tengo que despedir Y nos vemos la próxima Chao No olvides de seguirme en las redes sociales Que están aquí en la parte de abajo Son las únicas redes sociales oficiales En la pantalla Te aparecen algunas sugerencias de videos Que te podrían interesar Digo Si no les das una oportunidad Nunca sabrás si te gustan A lo mejor son juegos que nunca has jugado O que no te interesan O que no te gustan Pero si ves a alguien haciendo estupideces en ese juego A lo mejor termina gustándote ¿Quién sabe? Dale una oportunidad Y te podrías sorprender demasiado Yo por lo pronto me largo de aquí Vámonos Vámonos Vámonos